Mis papás estaban contentos cuando elegí Ingeniería de Telecomunicaciones. Telecom es un campo muy amplio en el cual, aparte de aprender lo que son las tecnologías de información y comunicación, acá en la Cato aprenderás temas de administración, gestión y optimización de recursos. Para mi generación, la comunicación y el Internet vienen de la mano. Por eso es el momento de profesiones como Telecom. Necesitaba un lugar para mí y lo encontré aquí. Telecom